Música 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 ¡La puta madre! ¡La puta! No tenemos la mano Música Música Buenos días chavales, ¿qué tal estáis? Hoy nos encontramos en Barcelona, en concreto en el DIY de Marbella Y bueno, son más o menos las 8 y media de la mañana A las 8 había quedado con Místico Hace mucho que no lo veo, la verdad que había estado por Italia Y ahora ha vuelto a Barcelona Pues hablamos de hacer un video, una video park De unas cuantas horas montando en un skatepark Hoy es el día, está llegando un poco tarde Así que voy a grabarme algunos clips chill Porque a esta hora hace aún bastante frío Y bueno, vamos a ir haciendo trucos hasta que llegue Místico Y ahí le empezamos a dar una sesión bastante buena Porque me voy hoy mismo a Valencia Así que tenemos que grabar el videopart en como mucho 3 horas en este DIY A ver que sale Me cago en el niño Ya has venido a mil por hora Claro, como 6 kilómetros para arriba de... Has venido de Italia ahora pedaleando, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar que pille aire Y lo dicho, ahora vamos a grabar una videopart No sé qué tanto nos va a dar tiempo Pero bueno, eso va a ser en otro vídeo Ahora que caliente y le vamos a dar duro Poniendo a punto la bici, ¿no? Un poco Tenías este pedal encallado Se va a quedar guapo, ¿eh? Ok, no hemos podido cambiar el pedal Solo uno Entonces vamos a darle tal cual Igual le daría un Oppo Schmidt Manual Bar Schmidt Hard 180 bar Vale, y va ¡Huy bien! Dale. ¡Ah! Los chutumales de cerca. Calma, bro. ¿Cómo? Calma, bro, porque rompemos la bici y se acaba el vídeo. ¡Woo! ¡Woo! ¡Too easy boy! ¿Qué? ¿Ahora de abajo? Sí A ver dale bro, perfecto, mira Checa, checa, ahí Sí pues, espero que no me mates Pero creo que le he dado con la gorra al micrófono Pero a ver cómo queda ¿Pegó o no pegó? Sí, sí Sí ¡Vale, vale! ¡Execito, checa, checa, let's go! ¡Woo! 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 ¡Hey, chicle! Este es un loco eh, con la bici este pavo, te lo digo, jaja, es un cabrón. ¿Cómo, cómo, cómo? Está loco eh. Aquí, ¿no? Está aquí. Es super gángster, hermano, que te pegas una volada, bro, que se ve en el cielo, hermano, la silueta, como Superman, cabrón. Se me sale el pie que veo también pedal. No. No. ¡Suscríbete! ¡Saldé a la puta madre! ¡Me lo ponce el traje! ¡Suscríbete! 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 Al final, chicos, hemos tenido que dejar la sesión un poco antes de lo previsto, porque en el último truco místico ha perforado la cámara. Y no hemos traído cámara. Si tenemos que ir a buscar cámara y volvemos y tal, ya se me hace muy tarde. Me tengo que ir a Valencia. ¿Qué hacemos al final con el vídeo místico? Bueno, lo dejamos para la próxima y... Mira, hacemos una cosa. Vamos a hacer vlog y al final un mini montaje. ¿Vale? O sea, va a ser todo en uno. ¡Suscríbete! 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 Vamos a quedar y vamos a hacer algo un poquito más serio A lo mejor un día entero, ¿no? En tres horas Y aparte Místico no lo ha dicho, pero ayer estuvo Enfermo, vomitando y tal O sea, que hoy no estaba ni al 100% Podemos hacer un edit mucho mejor y lo dejamos pendiente Así que espero que os haya gustado Espero que todo siga esa Místico en las redes sociales Que está muy activo, ha vuelto de Italia a romperla Y poco más ¿Algo que decir, bro? Nada, eso, un fresh Un fresh, es lo único Y aparte, antes lo comentaba También hay que mostrar el lado, entre comillas Que no siempre sale bien todo, ¿no? Y al final, hermano, tú puedes ser muy bueno jugando a fútbol Puedes ser muy bueno a videojuegos, a lo que sea A BMX, todo al final acaba siendo entretenimiento, ¿sabes? En plan, el que sea capaz de mostrar esas tomas Hasta sus enfados, brother, transmite hasta con sus enfados Y eso también es una cualidad Que va más allá de la BMX Y ya va directamente con la persona Bueno, pues ahí está una buena reflexión Y eso, que no todo siempre sale bien Podría haber salido mejor, sí Pero también podría haber salido peor Así que está de puta madre cómo ha salido Y a la próxima le vamos a dar muchísimo más duro Y ya está A la próxima a fuego, chavales Let's go Poco más, chicos Ya sabéis, suscribiros a este canal para más vídeos como este Tenéis el código INGRADE en la tienda 360 Para un 10% de descuento en todos los productos Descargar City Legends Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Bonfresh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!